Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Unión Europea y Estados Unidos envían sanciones al régimen de Nicaragua el día de la investidura de Daniel Ortega. Daniel Ortega y Rosario Murillo se recitan otros cinco años más en el poder, más solos que nunca. Oposición nicaragüense rechaza falsa investidura de Ortega y aseguran que los nicaragüenses no se acostumbrarán al yugo opresor. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 10 de enero de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El día que Daniel Ortega se declara presidente de Nicaragua por cuarta ocasión consecutiva, la Unión Europea amplió las sanciones en contra de sus funcionarios e instituciones estatales. Los sancionados son los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell. El superintendente de bancos y de otras instituciones, Luis Ángel Montenegro, por ser responsable de la persecución a los agentes financieros que se opusieron al régimen. También los hijos de la pareja dictatorial, Camila y Laureano Ortega Murillo. Y la directora de Telcor e hija del consuegro de Ortega, Naima Díaz. Además, los estados miembros sancionaron a tres instituciones, a la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. Los europeos señalan que los funcionarios cometieron serias violaciones contra los derechos humanos y apoyaron las elecciones fraudulentas realizadas en noviembre. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció también las sanciones contra otros seis funcionarios de la dictadura, entre ellos personas vinculadas al Fondo Público de Inversiones del Ejército de Nicaragua. El país norteamericano sancionó a los jefes militares y directivos del Instituto Militar de Bienestar Social, Bayardo Pulido y Bayardo Ramón Rodríguez, así como a Rosa Adelina Barahona, ministra de Defensa y también directiva del Instituto Militar. Otros de los que se estrenaron en sanciones son la directora adjunta de Telcor y directiva de Enatrel, Celina Delgado, y el militar en retiro, Ramón Calderón, ex titular de Petronik y presidente de la junta directiva de la empresa nicaragüense de minas, Eniminas. En la lista también se incluyó a la hija del jefe de la policía, Naima Díaz, titular de Telcor. A su vez, Estados Unidos anunció la restricción de visas a 116 personas, cómplices de socavar la democracia en Nicaragua. La nueva lista está compuesta por alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares. Canadá respaldó las acciones decisivas tomadas por sus socios internacionales y advirtió que continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas para hacer que este régimen opresivo y sus facilitadores rindan cuentas. La Cancillería canadiense dejó en claro que las elecciones del 7 de noviembre carecieron de legitimidad democrática, al igual que la toma de posesión que se lleva a cabo hoy, y reiteró su llamado al régimen de Ortega a revertir su curso destructivo y buscar una solución pacífica y democrática a la crisis actual, comenzando con la liberación inmediata de todos los presos políticos. Canadá también pidió que acepte la misión de buenos oficios de la Organización de Estados Americanos, con el objetivo de fomentar un diálogo nacional que conduzca a la celebración de elecciones anticipadas bajo observación internacional creíble. Organizaciones opositoras y de derechos humanos se pronunciaron este día en rechazo al nuevo mandato ilegítimo de Ortega. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia señaló que el diálogo sincero es el único camino a la solución, pues los nicaragüenses no se acostumbrarán al yugo de la opresión. El extinto Partido Ciudadanos por la Libertad advirtió que el déficit democrático agudiza la crisis nacional. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos le envió también un duro mensaje a los representantes internacionales que acompañan a Ortega este día, remojándoles la represión estatal e invitándolos a salir a las calles para confirmar el repudio contra el régimen. Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco denunció que hoy se ratifica un régimen de facto, en el que ninguno de los poderes del Estado ostenta legitimidad y legalidad. También reaccionaron a la lluvia de sanciones aplicada este día contra la dictadura. Escuchemos. Vemos de manera positiva, digamos, que no solamente se estén ejerciendo o aplicando sanciones a nivel individual, sino que estas también están dirigidas a personas y cooperadores necesarios del régimen que han sido identificados como violadores o comisores de crímenes de lesa humanidad, pero también de atentar contra la institucionalidad democrática. También hay que entender la limitante de estos instrumentos internacionales y también ver el hecho de cómo la comunidad internacional está siendo consecuente con estos compromisos, pero también entender que nosotros como nicaragüenses necesitamos comenzar a ejercer también un poco más de presión a nivel interno. Activistas de Cuba y Nicaragua presentaron a Amnistía Internacional la propuesta de declarar a prisioneros de conciencia a ciudadanos que sufren encarcelamientos arbitrarios bajo los gobiernos dictatoriales de sus respectivos países. Erika Guevara Rosas, presidenta para América Latina de Amnistía Internacional, se reunió por videoconferencia con la activista nicaragüense Sofía Lacayo y el ex prisionero político cubano Jorge Luis García Pérez Antunes. Escuchemos las palabras de Guevara Rosa durante la reunión sin precedentes. Les reiteramos que desde el Movimiento de Amnistía Internacional continuaremos con todas nuestras acciones de investigación, de incidencia, de campaña a nivel global para lograr la liberación de todas las presas, de todas las personas presas detenidas arbitrariamente por defender derechos, pero también levantaremos la voz por la defensa de los derechos humanos que hoy día son los pueblos que están sometidos a graves violaciones a sus derechos humanos, no solo a sus derechos civiles y políticos, sino también a sus derechos económicos, sociales, culturales, a su derecho a acceder a una salud integral en medio de una pandemia. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Daniel Ortega inicia este lunes su quinto mandato en la presidencia de Nicaragua, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta y portavoz de su régimen. Ortega llega a su reasunción esperanzado en China, Rusia, Venezuela y Cuba, y aislado de Estados Unidos y la Unión Europea. Conversamos sobre el tema con el presidente del Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense, FDN y ex aspirante presidencial Luis Fley, quien fue comandante de la contrarrevolución en los años 80 y se encuentra en el exilio desde que el régimen comenzó la cacería de presidenciables en el 2021. Esa es simplemente la consecuencia del faude de la imposición de Daniel Ortega, que está recibiendo una dosis de medicamentos para tratar de que enderezca el rumbo del país. Creo que las sanciones están bien merecidas. Nadie lo está reconociendo prácticamente. Los aliados, entre comillas, que tienen son aliados prácticamente en África y yo creo que Daniel Ortega está muy mal. El daño está muy mal. Inicia un periodo tumultuoso donde todos los nicaragüenses no lo reconocemos en más de un 80% y este es el inicio prácticamente de una temporada tempestuosa para la dictadura de la Otega. Ahora vemos que, por ejemplo, sus aliados como Argentina y México, Argentina pues prácticamente dijo que no venía y México, incluso el presidente Andrés López Obrador señaló, no sé si a modo de broma, ¿verdad?, que no sabía cuándo era la investidura, cuándo es, a qué hora es, preguntó él. ¿Cómo considera usted esta reacción de sus aliados que hayan los aliados reaccionado de esa manera con Ortega? Yo creo que para ellos era de vergüenza que los indiquen con la dictadura violadora de derechos humanos que encabeza Daniel Ortega. Por lo tanto, el presidente de México parecía estar desinformado, no sabía ni qué día, era prácticamente el inicio del reinado de Daniel Ortega. Y yo creo que todos estos países que tienen un poco de vergüenza, pues no quieren tener a un delincuente violador de derechos humanos, acusado de la dictadura de esa humanidad, digamos, yo creo que tienen un poquito de pudor, podríamos llamarle así, por lo tanto no mandaron representaciones a la supuesta toma de Daniel Ortega en su cuarto periodo. ¿Cuál es la diferencia que ve usted entre un Ortega de los 80 a este Ortega que prácticamente llega en solitario al poder? Bueno, la diferencia es, bueno, él en lo personal es simplemente los 80 utilizaba uniformes, ahora no utiliza uniformes. Antes tenía una dirección nacional más domesticada, obediente, ahora está prácticamente solo, está debilitado, pero se sostiene por, como decimos los nicaragüenses, las cañas huecas los sostienen ahí. Si no fueran las cañas huecas y el pueblo se viera revelado en contra de Ortega en una rebelión, pero como a morir. Por eso el pueblo nicaragüense se mantiene, digamos, sometido por medio de la arma, no por la voluntad, sino por el temor que ejerce la arma, la represión, el encarcelamiento, los asesinatos, que Daniel Ortega se está imponiendo de esa manera, no por la voluntad del pueblo, sino por las armas. ¿Le vienen días más grises a Ortega después de hoy? Creo que está en el inicio, mientras él no enderezca y cumpla con las exigencias de la comunidad internacional, van a ir presionando constantemente, esporádicamente, para obligarlos a que enderezca el rumbo y se encauce por el sendero de la democracia, permitiendo elecciones limpias, libres y transparentes, verificadas internacionalmente. ¿Es una gran oportunidad para la oposición? Bueno, la oposición, nosotros estamos a la expectativa y necesitamos de la presión internacional, porque en Nicaragua la oposición, estamos neutralizados, pues el que se manifiesta va a la cárcel y acusado de delitos que no ha cometido, y tenemos el ejemplo de los que están encarcelados, y prácticamente él, a Daniel Ortega, ha reducido. La mínima expresión a la oposición interna. Por eso estamos en el exilio, haciendo la lucha y levanto la voz y pidiendo a los gobiernos que en Nicaragua existe una dictadura y un régimen dictatorial que no respeta los derechos humanos y que hay que encauzar el país por el sendero de la democracia. Bueno, es un reto para la oposición también lograr la unidad ahí desde el exilio incluso. Sí, es un reto, porque desgraciadamente parece que hubieran varias Nicaraguas, y no solo Nicaraguas, parece que hubieran varios Daniel Ortega, y cada grupo tiene su idea y trata de imponer la otra. Pero yo creo que en estos primeros meses de este año tiene que crearse, digamos, conciencia de la importancia de la unidad de todos los nicaragüenses y para presentar un frente común contra Ortega. Bueno, muchas gracias, muy amable, don Mifle. Muchas gracias. A usted, muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Canal 10, el medio digital confidencial y la plataforma de análisis y sátira Bacanal Nica denunciaron por separado la usurpación de los números telefónicos en los que enviaban sus alertas informativas o recibían información de sus audiencias. La situación ocurrió en la reciente semana y de momento ninguna persona natural o jurídica se ha atribuido el hecho. Tampoco las compañías telefónicas Claro y Tigo han ofrecido su versión al público. Este lunes, el medio digital Artículo 66 informó que la línea de difusión en WhatsApp fue bloqueada debido a un aparente intento de robo del número telefónico. El medio estará tratando de retomar otro mecanismo para contactarse con los suscriptores. Artículo 66 invita a sus directores a continuar recibiendo las alertas informativas a través de nuestro canal de difusión en Telegram. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.